Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Los cubanos en Cuba no van a hacer el parón, porque de una manera u otra, cuando ellos van a trabajar, resuelven lo poquito que se llevan a la casa. Y con eso sobreviven. Nosotros, los cubanos, que estamos en el exilio, somos los que tenemos que en este momento hacer un bloqueo nosotros. Bloquear nosotros. Poder acaparar a las familias que están allá, a los que tienen su familia. Hay muchos que no reciben ni un centavo desde aquí desde el exilio. Y poder decirle a esos familiares que aguanten, que se preparen. Y ahora que la dictadura no tiene dinero, ahora es cuando más tenemos que enforzar nosotros que no vayan a Cuba, que no haya turismo, que paremos nosotros mismos acá y acabar de asfixiar a la dictadura. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Que salga también del exilio. Del exilio. Porque en el pueblo cubano no estamos viendo esto. Pero esto va a ser una reacción en cadena. Porque cuando el exilio también pare, el pueblo cubano se va a dar cuenta que cuando están diciendo, no, no se conmueven, no, se van a conmover. Porque cuando vean ellos mismos, que se lo van a sentir. Van a sentir que está faltando esa ayuda que viene precisamente de nosotros. Lo van a sentir. Por favor, compartan esta directa. Se los agradezco. Desde Holguín, los que somos de Cuba Libre, estamos con usted. Muchas gracias, Catalina Hidalgo. Déjeme decirle, Cuba completa desde Oriente hacia Occidente. Bendiciones. Y que estén todos unidos. Pero en Holguín, en Holguín, la verdad que hay muchos valientes guerreros. Lo he visto. Se han acercado mucho también. Y muchas bendiciones a todos. Sinceramente, muchas bendiciones. Fuerza, Cuba. Fuerza, cubanos de pie. Cubanos de pie. Y buscar las estrategias y hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer. Yo tengo noticas acá porque no quiero olvidarme cuando comienzo a hablar con ustedes. Antes de yo irme completamente a esta situación. Reinierio, Chala, Pacheco. Bendiciones. Tengo pendiente comunicarme también con usted. Y tengo pendiente a todo eso. Señores, miren, las personas que me están escribiendo por Messenger. ¿Ok? Incluso por TikTok. Señores, que no me lo quieran creer, algún día les enseñaré en una Cuba libre. No alcanzo yo a mirar todos los mensajitos. Blanca Perdomo, qué linda que estás por acá. Bendiciones, Joan Libre también. Señores, no alcanzo a todos los mensajitos que me envían ustedes. Trato de llegar, de poder mirar. Si ustedes me ven a mí en lo que yo estoy también, créanme, el tiempo me queda fuerte. ¿Ok? Yo llegué aquí el jueves. Vine de Washington. Houston hubiera querido quedarme allí con nuestro hermano Luis Enrique Labrador. Pero tuve que venir para acá. Las personas que me han seguido, y les agradezco que compartan la directa en este momento. Perdón, porque después bloquean la directa. No se puede compartir, no llega el mensaje. Pero tuve que venir para acá. Las personas que me han seguido y que saben que a María Teresa no le interesa nada más de toda esa campaña detrás de uno y todo lo que está pasando. Pero trajo consecuencias desafortunadamente todo aquel momento con aquellos detractores encima de uno que siguen por ahí con sus locuras. Y todos aquellos ataques que hicieron a mi empresa, entonces tuve que venir porque no tengo problema en decir esto. No es ilegal que lo diga. Me dieron un plazo de 72 horas para poder submitir lo que me queda pendiente. Desafortunadamente, cuando comenzó esa investigación, yo proveí inmediatamente todo lo que me pidieron. Parece que no encontraron nada relevante y me siguieron pidiendo mucho más. Y yo voy a seguir dando todo lo que pidan porque yo no tengo de qué atemorizarme. Yo no tengo temor. Yo no tengo ningún problema. Pero sí es bien engorroso. Te toma mucho tiempo. Me hubiera gustado quedarme allí con Luis Enrique Labrador. Pero tuve que venir porque tengo un plazo. Y el plazo tiene que cumplirse. Y si no lo hago, ya vienen otro tipo de medidas legales que yo quiero evitar. Desafortunadamente, son las consecuencias que, bueno, cuando yo hablo con mi niña, que me dice, mira por lo que estás atravesando. Mi niña ya tiene 27 años, ok, pero es mi niña. Y ella me dice, mira por lo que estás atravesando, mamá, en la lucha con los cubanos. ¿Cómo es posible que los mismos cubanos? Bueno, los mismos cubanos, pero los mismos cubanos que no sienten la patria. Que disfrutan haciendo este tipo de cosas. Que en lo que uno está en esta lucha. Me enviaron por ahí unos carteles con la foto mía, la de mi esposo, poniendo Patria o Muerte, Cuba, videos que han puesto, audios que han puesto, personas que han vuelto a poner directas de otros tiempos, hablando, vaya, publicaciones larguísimas, hablando 50 mil cosas de mí, atacando. Cuando ves un cubano en esto, así sea de los que dicen patria y vida, libertad para los presos políticos, no me sirve. Porque son personas que no están apoyando en un momento como este el respetar, el poder decir, hay que respetar ahora lo que está haciendo esta mujer junto con otros cubanos, porque no soy yo sola. Pero hay que respetar lo que ella está haciendo, porque hay que respetar a Luis Enrique Labrador también, que es quien está allí sacrificándose en una huelga de hambre, como para que se dediquen a un chismorreteo y a un problema. Y yo ajena a todo esto sin saber lo que estaba pasando, pero qué bueno. Porque aunque me haya enterado, el mensaje es claro. Yo dije hace rato en una directa que dejaba a las personas en las maravillosas manos de Donatello. Muchas personas se preguntan, ¿y qué pasa? ¿y qué es lo que está haciendo? No me interesa, lo que esté pasando del labio no me interesa. Yo decidí enfocarme a Cuba, que fue el tiempo que me robaron muchísimo por estar en todos esos ataques, que si chivatona, que si agentona. Lo único que han hecho, muchas gracias a todos esos detractores, me han hecho más famosa, eso es lo que querían. Querían que las personas en Cuba me conocieran o en el exilio. Querían que me conocieran como lo que dicen que puedo ser y no saben que cuando me conocen, cuando nos acercamos, cuando hablan conmigo, se dan cuenta que el corazón, que la sinceridad está puesta por nuestro pueblo cubano. Entonces, muchas gracias a esas personas que hacen ese mal trabajo de la dictadura. Nosotros vamos a ser el bueno, el verdadero y el real. Entonces, apartándonos de esas cosas, que es lo que les hablo, lo que incluso está con Dios en la boca, siempre lo he dicho y lo voy a repetir y al que no le agrade, que no le agrade. La palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, pero no seas tibio, porque a los tibios de mi boca los vomitaré. Y yo me hago eco de esas palabras. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No ser hipócritos, ser reales, ser sinceros, ser verdaderos. Porque en esta lucha que nosotros tenemos, estamos luchando contra huestes de maldad. Estamos luchando contra una dictadura demoníaca, donde todos los guerreros de Dios van a ser perseguidos, van a ser atacados, van a ser visualizados de la peor manera, para que nadie pueda escuchar la verdad. Y yo no voy a ponerme en confabulación con esas cosas. Perdono a todas esas personas, los dejo en la mano de Dios, que Dios los bendiga a todos y algún día sabrán si andan con la Biblia bajo el brazo, pero con el diablo puesto en la boca. Yo en mi boca tengo a Cristo Rey, bendiciones para todos y seguir en lo que verdaderamente es necesario. Señores, que no nos distraigan, que no nos saquen de lo que verdaderamente estamos. Estoy muy contenta también de haber visto también que Leyanis Marque, que también estuvo enferma, ella y toda la familia, se ha incorporado nuevamente aquí con nosotros, que ha salido hoy en una directa Leyanis, que te agradezco muchísimo, en apoyo a Luis Enrique Labrador, mi hermana. Muchas gracias por eso, muchas gracias a todos los que están apoyando. El señor José Vera, que también es de aquí de Miami. José Vera, que también ha estado impulsando visualizar todo lo que está pasando con Luis Enrique Labrador ahí en Washington, D.C. Quiero agradecerle a Elio Sosa Villavicencio también. Quiero agradecerle también a Augusto Josué Jiménez Hernández, que también ha estado apoyando aquí a Luis Enrique Labrador, levantando su voz, todos en apoyo a Luis Enrique Labrador y a todas las personas que de repente a lo mejor ni puedo estar viendo a todos en las redes para poder saber. Pero es muy importante ese gran apoyo, ese gran apoyo que ustedes están dando. Gracias a las personas que se van sumando. Gracias por sus mensajes también. Mis hermanos, necesito que entiendan algo. Es un momento crucial. Si ustedes pueden compartir, no solamente en mí, una directa que yo haga o algo que pongamos. Cualquier hermano que ustedes vean ahora mismo, que está compartiendo lo que está sucediendo con Luis Enrique Labrador, les voy a pedir por favor que lo haga. También les quiero pedir algo, mis hermanos, y no quiero que esta directa parezca que les estoy pidiendo mucho hoy. Mis hermanos, yo necesito que ustedes se comuniquen. Y este es un momento que también quiero darle las gracias a la congresista María Elvira Salazar. La congresista María Elvira Salazar, que en estos momentos, independientemente de que el Congreso está en sesión ahora, y ellos están prácticamente en vacaciones, desde acá, donde me han dicho que ella estaba también en vacaciones acá en Miami, Florida, cuando ella supo lo que estaba pasando con Luis Enrique Labrador, María Elvira Salazar se proyectó, se proyectó y quiero darle también un agradecimiento también a Radio Televisión Martí, esta cadena que también de noticias ha apoyado también dando la noticia, ADN también ha dado la noticia. Quiero agradecerles muchísimo a los que se han puesto realmente a apoyar y agradecerle mucho a María Elvira Salazar como congresista cubanoamericana. Me están enviando ahora, ok, en este momento yo agradezco a las personas que estén mirando esta directa, que no me envíen ahora los mensajes, ya después los miraré, pero yo quiero decirles, mis hermanos, que busquen en las redes, lo mismo en Facebook que en Instagram. Señores, vamos a hacer esto, por favor, es importante. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, todas las personas, como mismo lo hemos hecho otras veces, comuníquense, y yo siempre menciono Marco Rubio, María Elvira Salazar, pero hay otros muchos congresistas cubanoamericanos. Comuníquense con ellos, mis hermanos, envíenle un mensajito a cada uno de ellos. Díganle, por favor, necesitamos apoyo para Luis Enrique Labrador, que lleva nueve días en huelga de hambre en el día de hoy, y por favor, los que se están sumando, compartan esta directa. Ayuden a mantenerla también, se los agradezco que ayuden a mantenerla. ¡Gracias!